Acapulco en estos momentos está hecho pedazos Ahora sí que con perdón de la jefa, ya no está esa jefa No hay agua, no hay trabajo, no hay dinero Como verán en este momento todos los vecinos se han unido Es por eso que vamos a llevar maquinaria como esta para recontar el escombro Y ayudar en lo más que se pueda Los camiones todos se van para el centro, para la costera Que han dicho que esto fue mínimo, no, todo Acapulco está devastado Las máquinas andan chambeando al tope, inclusive han hecho relevos para que no dejen de chambear Las máquinas hacen el trabajo de 100 hombres No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantemos Tengo fe en Dios que nos vamos a levantar Los paisanos siempre apoyan en los momentos difíciles Y este justo es un momento difícil donde todos debemos de sumar Bien, hemos tomado la decisión de ir ya hacia Acapulco Ir a ayudar en lo más que se pueda Todo el equipo va a trabajar para solucionarlo Nos vamos a poner las pilas Haremos producto que debe de ser entregado hacia allá Vamos a seguir chingándole Y yo creo que a más tardar mañana ya tenemos unas excavadoras chambeando en Acapulco Así que es momento de echarle huevos La gente comienza a desesperarse por la falta de energía eléctrica La gente comienza a desesperarse por la falta de energía eléctrica Hay filas de personas Pero no es ninguna dependencia de gobierno Sino más bien son medios que están dando la cobertura Mira, traemos linternas Son solares Pero hagan fila, ¿vale? Oigan Quiero una foto contigo Te venimos siguiendo desde la entrada de la zapata Te vimos, te conocemos ¿Cómo están? Oigan Mira, vamos a hacer esto Una fila pero bien acomodados No sean avanzados Para que todos alcancemos A ver aquí Hemos traído un cargamento de lámparas y baterías recargables Esto ya que no hay luz hace ocho días Y miren, una empresa se ha sumado y se llama Baititi Es una tienda online que puedes comprar electrónicos como estos Si la neta se la rifaron Gracias Baititi No tenemos ninguna ayuda Y ahorita que se nos dijo que sí Había llegado Miren qué sorpresa Nos estamos dando Que una persona viene a darnos, ¿no? A regalarnos voluntariamente Y eso se aprecia de corazón Dios los bendiga siempre Digo por esta actitud Que están hablando ahorita De venirnos a apoyar Que todo el mundo ahorita quedó sin nada Ahora sí que dijera que Creo que ricos y pobres No tenemos nada Sinceramente tú eres el único que ha venido aquí de este lado Gracias Baititi No, en serio Y te damos bendiciones a mil por hora ¿Ustedes si han comido ahorita cómo? Pues la verdad sinceramente Y hay dieta con agua Gracias a ti porque nos distes agua A mis hijos y a todos Y la verdad sinceramente está devastado todo Sí Y de beber si tienen ahorita si tienen ¿Ustedes si tienen el agua para tomar? ¿Ustedes si tienen el agua para tomar? No, de agua que tú no viste De agua que tú no viste De agua que tú no viste Así también Es lo único Estas personas sí necesitan Porque perdieron todo Hay personas que nada más vienen y quieren dinero Pero no, aquí ella es diabético Necesitamos ayuda en medicamentos Mi niña lleva dos días enferma Con mucha talentura Ni siquiera nos han venido a ayudar No es justo Tres días con su noche encerrado Me vinieron a sacarlos de la Guardia Nacional Estaba atrapado Enfermo Quebrado de la pierna La verdad No es justo pues Nadie ha ido para nuestra colonia Tres cuadras para allá Porque están con árboles caídos Hay mucha arena No tenemos medicamentos No tenemos agua No hay comida No hay nada Es que vienen a las avenidas En las avenidas Es fácil de salir Pero hay gente que no camina Que está en cama Postrada ¿Y por qué no van para allá? Pañales también Ayúdenos Inundado Ha enterrado Todas las casas Pero de Acapulco Dicen que está destrozado Nada más son noticias Que llegan Por medio de otras personas Queremos que vean La realidad De las cosas ¿Cómo duerme jefecita? La neta Pues unos cartones Recojo por aquí Y ahí nos acostamos ¿Ustedes dónde duermen? En la calle Se nos metió el agua A personas que no tienen techo Se volaron las láminas Y llovió por arriba Y por la calle Porque se taparon los arroyos Ahorita pues Ves las calles Todas destruidas Las casas Imagínenselo Perder todo Básicamente Vuelves sin nada Es levantarte desde ceros Llevan ocho días sin luz Sin agua potable Lo que se necesita más Aquí en Acapulco Es agua potable Si pueden traerla En botellitas En garrafas Como ustedes puedan Estamos en La Zapata En el corazón de Acapulco Y pues sí Esta es una de las partes Más azotadas Por este huracán Vamos a seguir entonces Vénganse ¿Vale? Aquí estamos ¿Y cómo se han organizado Para sacar todo el lodo? ¿Y cómo se han organizado Para sacar todo el lodo? Somos mi familias Aquí nosotros Y nos hemos de estar apoyando ¿Algún aparato electrónico? Un mueble Que le quede vivo Nada Salimos, gracias a Dios, estamos con bien, estamos con bien, todo lo que va a quedar se perdió. Yo creo que esta es la parte, una de las partes más afectadas de todo Acapulco, y pues vienen hasta los niños. Todo el desastre que ha dejado por acá. O sea, se puede ver dónde ha quedado el agua. Y aparece, mira tú bro, que ojo, no te vayas a cortar. No manches eh, si está bien tapado todo oiga, chale, son todas las casas. Es un desastre total. Acapulco quedó devastado. El peor huracán de todos los tiempos que le ha pegado en México. No hay precedentes de otro huracán como este. Miren las casas, miren nada más cómo están. Me imagino que entre vecinos se conocen. ¿Como cuántas personas ustedes creen que estén desaparecidas? El problema es que como no hay luz, estamos incomunicados. No sabemos si nuestras familias están bien o no. No tenemos cómo comunicarnos con ellos. Ese es el problema. ¿Cómo lo hacen con los teléfonos? La parte del condominio tiene luz. Nosotros toda esta parte aquí hasta el fondo no tenemos luz. Y los que tienen luz se están cobrando. ¿A cuánto sale la carga? Están cobrando de 35, 50 hasta 100 por muy mucho ya. Pero por un rato no mucho tiempo, una media hora, dos horas. Pero hasta ahí. Pusieron una habitación. Ahí se ven las camas. Y en la parte de arriba está el techo, el tejado Obviamente pues ya no, ya no lo está Pues todo se llevó Ha sido una devastación total ¿Tú cómo has comido? ¿Has comido bien gordito? Ahorita no he comido, llevo dos días ¿Dos días sin comer? No, es pura agua ¿Pura agüita? Porque allá donde yo vivo todo, toda mi lámina voló Si quieres vamos a ver Ahorita vamos, ¿va? Aquí está la casa de quienes Ahí están los señores Nos han dado la oportunidad de conocer Cuáles son las condiciones Cómo duermen, cómo están cocidando Y aquí está pues parte del huateque De la sopita del día de hoy Pues es lo que ahorita están careciendo más De alimentos, ¿no? Vemos que el jefe pues ahí tiene su ropita Alguna ropa que alcanzó a rescatar La lona, el techo que está provisionalmente Y aquí es donde descansa Donde se refugia del sol, del sereno Y probablemente hasta de la lluvia Esperemos que pronto llegue la ayuda A Acapulco está caído ¿Dónde está quedando usted mi jefe? Aquí no se puede Aquí o si no hay adentro Cuando llueve pues nos pasamos adentro Y luego está también la lonita, ¿no? Sí, pues aquí no, pues aquí no entra ¿Y ahorita cómo ha echado su alimento jefe? ¿Cómo se ha echado el papa? Lo que nos dan ahorita Y ahorita sí le está durando la comida O sí ven escasez Sí está algo canillo O sea, bien, han venido mucho ahorita Para darnos apoyo y todo eso Y pues allá vamos Y lo vamos acumulando lo más que se pueda Ropita, libros de texto Muebles La casa Pertenencias, regalos Todo está perdido Miren Hasta acá A ver La lavadora Todos los muebles perdidos Miren Este es un baño La taza, el lavabo Hasta dónde ha llegado el agua Fíjense aquí Todo está bien Los dos son Dame, dame Sí Miren esta casa No, no manches No, no puedes pasar Ya ni Ahora sí que con perdón de la jefa Ya no está esa jefa Ya no Ya no Miren, quiero presentarles Al dueño de esta casa Que es el órganes ¿Cómo escapaste de aquí, hermano? Mira, la neta, hermano Empezó las ráfagas de viento A putazo, güey Caían rotoplaces En las láminas Nuestra lámina era de albesto, güey No me ha aguantado ni madre Todo se caía Al salir Salimos, güey Se vino una correntada de agua del arroyo Aquí estaba la sala, hermano Aquí estaba la sala Aquí estaba la sala Esta parte, aquí mi mamá tenía Lo de lavaba La lavaba Este era el baño Aquí estaba el cuarto de mis padres Y a mí estaba ahí en esquina ¿Dónde te resguardaste? ¿Aquí en esa parte o en tu habitación? No, me salí Me salí, hermano Empezó la neta a caer todo Me salí con mis papás Y nos refugiamos en la casa de una tía El agua A esta altura, hermano Y la corriente Y más el aire Y agarrando a mis padres Y el aire Y los árboles rodando Y los íbamos esquivando Y mi mamá, pues, lamentablemente Es diabético Una cortadita o algo Se pone muy grave Ajá Mire, le digo que aquí estaba mi casa Fue lo que quedó Este era mi portón Y, pues, desgraciadamente, mire No nos quedó, pues, nada Avanzó las dos Arrastró la pared de aquí Del vecino La otra pared de este lado Si se da cuenta Las láminas Las láminas las arrancó En esta parte Ahí no se llevó esa lámina Pero si se da cuenta De este lado Está corral Fue lo que nos quedó hoy Pues, yo soy madre soltera Tengo dos niños Y, pues, la verdad Ahorita ya no No tenemos nada Mi fuente de trabajo Yo soy estilista Y, pues, ¿quién se va a querer cortar el cabello ahorita? ¿Quién va a querer andar guapo? Pues, no Y, pues, aquí Esto es lo que nos queda Nada más ¿Quién va a querer andar? Creo que en este momento Todos sabemos lo que está pasando en Acapulco Se necesita demasiada ayuda Es por eso que vamos a llevar maquinaria como esta Para recontar el escombro Hay demasiado lodo acumulado en las casas Vamos a llevar dos camiones como este Y ayudar en lo más que se pueda Ya que, pues, ahorita no Las cosas no son fáciles Vean Vamos a darle ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A papagayo! ¡Ya te voy a dejar un poquito! Vamos a echarle un chingo de galleta Una de las cosas con las que más se sufre Es con el combustible Es valiosísisísimo En estos momentos Ahorita vamos con un conocido Que trae el jefe Vamos a ver si lo podemos encontrar Ahorita el diésel Es como la última coca del desierto Esta es la gasolinera en el diésel La magna y la premium La magna y la premium ¿Cuántos les entra de diésel jefe? 200 litros 200 Son 400 litros ahí ¿Y estos tampos como cuántos Les funcionan? La retroescamadora le consume un promedio de 50 litros cada 8 o 9 horas ¿Cuánto tiempo tiene de que ya hay combustible? Desde el domingo empezamos ¿No vinieron aquí a saquear la gasolinera? Sí, sí, claro Viernes y sábado estuvimos saqueando Viernes y sábado sacaron como unos 2.000, 3.000 litros 2.000, 3.000 litros ¿Tú crees que si los hayan acupado para...? Pues mucha gente es bien pero la estaban revendiendo La estaban revendiendo Me tocó a mil litros de 50 ¿50 pesos un litro? ¡Ah, la bestia! Que si la estaban vendiendo A los chilangos A la gente que venía de paso La gente que iba a salir Hasta los mismos locales de aquí No manches Lo que nos está contando ahorita del bombero Es que En los momentos drásticos después del huracán La gente empezó pues a pegarle chulo al robo Y uno de ellos fue el combustible Pero lamentablemente ese combustible No lo utilizaron para ayudar Sino para volverlo a revender ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ven el asunto? No, pues estamos un poco olvidados Aquí todo, todo el recurso Los camiones, todo Se va para el centro Para la costera Para la zona pues Lo más turístico pues Y acá la zona rural Lo tienen olvidado O sea Yo con los poquitos que tengo Pues le he estado echando chingadaso Hasta donde más se puede Este corte lo traemos desde el primer día Nosotros fuimos para pedir ayuda al ejército Nos ayudaron Abrimos el acceso principal Pero poco a poco la gente va abriendo los accesos principales En donde está horrible Es en la parte interior Lo que queremos es eso Que nos ayuden con una máquina No queremos dinero Digo que somos los olvidados Que no nos toman en cuenta Queremos que nos vengan a ayudar Nada más Que nos manden máquinas Entre todos esos carros que quedaron amontonados No hay acceso para que pueda entrar la máquina Primeramente necesitamos que nos muevan los carros Puedan pronto accesar a nuestro condominio Vamos a hacer esto Ayúdenos Haciéndose ahora sí que un lado para que pase la máquina No hay que hacer un borlote de gente Porque se entorpece la chamba de los operadores Ahorita estamos organizando Estamos valorando para que no vaya a suceder un accidente Y para que se trabaje con eficiencia Pero tiene unos paro, ¿no? No, peor que el señor te Y decirle a la banda también Que no se van a querer pasar de mesa con ellos No, es que no es así Lo que vamos a hacer es quitar la tierra del camino Para poder avanzar Y no vaya a entorpecer futuramente con las operaciones Ahora sí que está creando un nuevo camino Vamos a mover este carro En frente del Thornton, ¿vale? Pero miren Dejan cuidado los niños No participen en esto Porque es riesgoso, ¿vale? Ahí va, ahí chale A la detrás, todos al mismo tiempo Una, dos, tres Derecho, derecho, derecho Así más bien Así más bien Arráncalo Ah, güey, güey Es trabajo en el equipo Sé que nos ahorramos mucho tiempo y esfuerzo con las máquinas Pero por ejemplo Pero por ejemplo este cacho Sí se debe de hacer con la pala Si no chingas Parte de la casa Vamos a pararle Yo creo que como a las Hasta las doce de la noche Hay que chambear día y noche Como verán en este momento Todos los vecinos se han unido Todos le están dando por el mismo lado ¡Vamos! Vamos a darle Ya, vénganse Vénganse, jefe Todos, entre todos Vénganse Mientras vamos a mover el carro Para que se pueda paliar hasta acá Una, dos, tres Una, dos, y Una, dos, y Una, dos, y Siempre La unión hace la fuerza El trabajo del equipo es mejor Venga, sí Hay que aventar la tierra para mí Paleros, paleros Palas, palas Estamos agradecidos Por lo que están haciendo por nosotros Son muchas horas de preocupación De angustia No hemos parado de trabajar Sacando mucha tierra Como ustedes pueden ver Gracias a estos jóvenes Que vinieron a ayudarnos A ayudar Por venir a apoyarnos También ellos están trabajando A sacar este lodo que tenemos Estamos muy agradecidos Todos del condominio Laurel Ya, que esto es Horrible Horrible Que nos pasó Sí es la primera vez Que nos están apoyando Porque nosotros empezamos a sacar Con cubetas Con carretillas Como pudimos Son los primeros Que nos han estado apoyando Ustedes No ha venido ninguna ayuda De gobierno Ustedes son los primeros Que han venido a apoyarnos aquí Cuando nosoricamos Lót gesund Cuatro Cora 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 Apenas terminamos de sacar el lado de las casas y si no hubiera sido por ustedes, la verdad no se hubiéramos hecho. Ya han dicho que esto fue mínimo, no. Todo Acapulco está devastado. Y realmente necesitamos ayuda, no nada más en la costera, porque en la costera ya están ayudando, pero a nosotros nos hace falta mucha ayuda, lo que es comida, agua. ¡Avante bien jóvenes! ¡En una sola línea jóvenes! ¡A todos se les va a dar! Miren, la gente ha hecho fila, ya que las autoridades, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional han traído ya ayuda, traen agua potable. La neta hace falta mucha agua, creo que es lo más indispensable para poder vivir. Y pues qué chido, hasta te pones de buenas. Lo que hemos aprovechado es el agua y los víveres no tenemos colchonetas, nada de eso, todavía nos hace falta. Ya no hay señores, disculpen ya. Se acabó señores, disculpen, de verdad. Las máquinas no paran, están trabajando día y noche. No es fácil. Son millones y millones de metros cúbicos de tierra y lodo. Ahorita todos los vecinos de esta vecindad se han unido y juntos vamos a sacar todo lo de acero que se encontraba en estas casas. Nos estaban diciendo que el lodo llegaba hasta un metro de altura. Hasta las mismas mujeres me están chambeando. Quiero felicitar al jefe, miren, él es acopulqueño y desde el momento cero se ha puesto a las pilas. Han estado chambeando, han estado apoyando a toda su comunidad. Fue mis felicitaciones, eh. Chido, pues, de la neta. La cosa no es sencilla. No se logra ver muy bien. Afortunadamente el jefe pues tiene sus luces. Pero pues sí, es un beneficio. Gracias a Dios estamos vivos y me gustaría que me escucharan y me apoyaran. De verdad, esta es una historia no nada más mía. O sea, de miles de personas de aquí, pues, en el estado de Guerrero y también en ocasiones en otros lados, ¿no? O sea, no podemos luchar contra la naturaleza. Gracias a Dios tenemos la vida. Adelante y que Dios nos bendiga y nos bendiga a todos ustedes. Quien de verdad apoye a quien de verdad lo necesitamos, de verdad. Lamentamos de esto, ¿no? Yo tuve que salir de mi domicilio. Una, estoy fracturada y pues toda mi fuente de trabajo. Se fue. Pueden pasar a mi casa y ver. Bien, la chamba ha terminado aquí. Como verán, ya casi se ha sacado todo del nodo. Esto fue gracias a todos los vecinos. Un aplauso, la neta se la rifaron, ¿eh? Todos los chingones. No, ustedes, 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 ustedes. No, no, no. No, no, me chivean. Me chivean, bueno, pero todo el equipo. Nos chivean, nos chivean. De toda parte del equipo, se la han rifado. Ahora lo que sigue va a ser descansar. Estamos un poquito cansados. Al parecer creo que nos van a dar chance de pasar la noche aquí en la vecindad. Nos han dado permiso de meter la máquina para que se segura. ¿Ahorita dónde están quedando ustedes la mayoría de la neta? Ustedes, a la luz de la luna. A la luz de la luna, ¿no? Ahora sí es momento de hacer la mimisión. Hay que echarse una pestañita. Ya andamos medio traqueteados. Esperemos levantarnos tempranito para que no nos vaya a agarrar el calorón de las 12. Así que vamos a dormirnos. Miren, hasta vamos a dormir bien riquis, eh. Esta es una de las zonas más afectadas de Acapulco. Vemos carros amontonados, montones y montones de tierra acumulados en las casas. Esto es los estragos del huracán después de una semanita. Todos los vecinos ahorita están tratando de sacar la tierra de sus casas como se pueda, palazos. No hay agua. No hay trabajo, no hay dinero. Y todo echado a perder. Si se fijan ustedes, todo se vació. No tengo estufa, no tengo refrigerador, no tengo luz. No hay comunicación. Y esto está mal. Aquí no ha llegado la ayuda para nosotros de estos condominios. Así como dejó el huracán, así hemos estado. Si se fijan acá a los lados, cómo están las casas de vacía también, con lodo, piedra, tubos. Y no llega la ayuda para acá. Miren, ¿se dan cuenta de todos los coches? Pérdida total. ¿Ves mi carro cómo queda? ¿Ves lo hasta dónde llega? No, ¿de su nave? Sí, el motor, el de mi esposa, nomás está. ¿Y tienen seguro? No. No, los seguros no botán. Ni un carro tiene seguro. ¿Ni un carro tienen seguro? Todos los seguros se botaron. Ni uno, ni uno, ni uno. Todos son pérdidas. Los tenemos abiertos para que... ¿Para que sobren? No, porque huele muy poderoso. Oye, ¿vamos a meter la maquina por este lado, no? Porque de este lado ya limpiaron, carnalito. Y la neta, ellos no tienen ayuda, ellos son los que necesitan. Para que le entre la máquina por este lado. Acá ya limpiaron, güey, aquí, ya limpiaron. Necesitan ayuda de este lado, güey. ¿Llevamos la tierra hasta allá? No, manches, no terminamos ni en dos semanas. Necesitamos el volteo aquí. ¿Entra? De la de... ¿Aquí entra el volteo? Aquí, pues entre todos. Yo creo que todos le damos. ¿Una vez? Bácalas. ¿Cuántas palas tienen? Tengo una. No, pues embotes. Embotes, bueno. Sin pena, acérquense. Sin pena, jefe. Sin pena, acérquense por su cubeta. Sin pena, sin pena. Es para sacar. Sin pena, sin pena. Venga, sin pena, sin pena, acérquense. Quiero hacer una especial mención para Plásticos Carrasco. Quienes sumaron a esta causa han donado mil cubetas. La gente ya se la rifaron. Y esto es muy útil porque van a servir para carrear todo el escombro que hay ahorita en las casas. Aparte son prácticas, están chirris. Hasta no son tan pesadas para las mujeres. Miren, jefecita, son muy indispensables en estos momentos. Hasta las mismas cubetas de 10 litros sirven para carrear. ¡Qué hueón! Y eso que se ocupan miles y miles de botes, hasta poder decirse que millones. Sí, nosotros queremos pues ayuda, pero pues no nos ha llegado. Hay casas que no han sacado completamente el lodo de sus casas. El lodo ya apesta, pues ya empieza a oler feo. No, hombre. Esto es algo que... ¡Ay, no! Esto nos estresa, nos desespera. Para que no se hubiera el nivel del agua, se tuvieron que abrir pozos en las bardas. Es aquí. Esta otra, ¿no? Los demás ya los taparon los vecinos porque se querían meter a robar a nuestras casas. Pero en total fueron ocho pozos para que saliera el agua para allá. Y al momento de que se abrieron esos pozos, pues se llevó zapatos, se llevó ropa, se llevó muchas cosas del agua. Acapulco, en esos momentos está hecho pedazos. No hay otra palabra como describirlo, es algo terrible. Y tan solo ha pasado una semana. Creo que siempre se ha visto, los paisanos siempre apoyan en los momentos difíciles. Y este justo es un momento difícil donde todos debemos de sumar. Aquí sin importar el color, partido político, religión. Aquí te trata de sumar, de ayudar. Ahora sí, las máquinas andan chambeando al tope. Inclusive han hecho relevos para que no dejen de chambear. Obviamente las máquinas hacen el trabajo de 100 hombres. ¿Cuántos no juntan? Ahí son como cinco carretillas. Lo que trata es llenarlas, ¿qué? Unos cinco minutos, a puro pala. Hace un pan de paro las máquinas. Bueno, yo les doy las gracias que ustedes vinieron. Porque la verdad, en esta situación nadie, nadie nos ha venido a apoyar. Y es la primera persona, este muchacho youtuber, que dice que es youtuber. Yo la verdad no lo conocía y hasta ahora que lo vi, vino aquí, se interesó en nosotros. Y nos ayudó aquí en Arboledas. Este es Alacapulco Real y es la situación real. No hay aquí maquinaria. Ya consiguió y mira, gracias a Dios ya nos están apoyando. Así que muchas gracias, ¿eh? No hay dinero, no hay trabajo, no hay absolutamente nada. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar así que las tortillas, agua? Lo básico, pues, para empezar. Pues, les queremos agradecer, antes que nada, porque estamos abandonados. Les agradecemos de antemano que nos hayan ayudado. Demasiado lodo, carros encimados, vino su equipo, checó cómo estaba, nos dieron el apoyo. Y gracias a Dios, ahorita nos sentimos un poco más aliviados. Faltan otros relacionamientos vecinos, otros relacionamientos que de verdad también requieren del apoyo, requieren de la ayuda. Ahorita siguen todavía a estas horas de la noche trabajando con nosotros. Este condominio, gracias a Dios, está ya en buenas condiciones para poder transitar los carros y que pueda entrar la ayuda. Llámese agua de pipa, llámese comida, llámese la ayuda que se pueda llamar. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantemos. Tengo fe en Dios que nos vamos a levantar. Esto es una prueba más de que los guerrerenses somos y estamos hechos de acero, y que somos auténticos guerreros de Dios y que con la ayuda de Yulay, esto va a salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!